Guardia Nocturna Esta noche un vehículo volcó por Periférico Nuevo a la altura de la colonia Coyula en Tonalá, que dejó como saldo dos lesionados. Presuntamente los heridos que viajaban en el vehículo sinistrado se encontraban bajo los influjos del alcohol. Paramédicos de Cruz Verde de Tonalá los llevaron hacia el puesto de socorro para una mejor valoración. Si quieres saber más de esta y otras noticias, te invitamos a que no te pierdas el noticiero express de Guardia Nocturna en punto de las 10 de la mañana. Informó Quetzal Vargas. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!